Consagración significa volver sagrada a alguna cosa. Volver sagrado en el caso de la vida consagrada significa que todo lo que somos, hacemos y poseemos, pertenece a Dios en donación libre y alegre. Consagración significa que todo nuestro ser, más temprano que tarde, debe ser dirigido para la gloria de Dios como una respuesta concreta de amor a Él y este donarse es radical. No deberían existir excepciones en este sentido. Todo nuestro pasado, presente y futuro pertenecen a Dios. Todo debe ser dirigido a Dios en culto y adoración. Este concepto toca profundamente en todas nuestras motivaciones y en todos los aspectos de nuestra vida consagrada. Nuestra vida fraterna, nuestro apostolado y servicios, nuestra propia vida interior, pertenecen a Dios en culto y adoración. Cuando hay vivencia libre y alegre de esta consagración total, existe en el consagrado una profunda paz y una autorrealización increíble. Asumimos este volver sagrado algo al comienzo de cada día, renovando nuestro deseo de amar a Dios con todo nuestro corazón. Esto es santificar nuestro día. Pero esta motivación necesita renovarse durante el día para que nos acordemos de entrar en esta actitud evangélica de culto y adoración en todo lo que somos y hacemos. Necesitamos de momentos cortos de intimidad con Dios durante el día para purificar nuestras motivaciones y para poder hacer sagrado todo durante la jornada.